bueno bienvenidos a otro vídeo del abuelo susita estamos en yendo por el norte de ambarino ahora les vamos a mostrar vamos a un lugar que se llama de lofts que es una torre entonces y de vigilancia pero evidentemente tiene que ver con la con la guerra no cortamos por la vía cosa que pueden hacer porque los caminos son bastante largos y no y acá más o menos vamos a ver la ubicación de dónde estamos a ver si podemos subir allá está de lofts es el destino miren la vuelta que teníamos que dar pero al cortar por él por la vía del tren ahí vemos que tenemos una posible subida a veces se puede hacer este tipo de corte digamos de camino y a veces te encontrarás con que hay una montaña o algo que no es casi casi imposible subir bueno y acabamos llegando ahí está la torre vamos a encontrar acá vamos a encontrar acá un campamento el cual lo podemos utilizar si queremos para dormir donde la verdad que mucha cosa no vamos a recoger tenemos una caja ahí vamos a saquear la caja saquea la caja que estás haciendo el Artur ya se quería ir ahí la ramos nosotros el dedazo bueno su tío galleta su tío galleta un mamarracho no nos podemos convencer parecía que había plata ahí pero no bueno chau más de eso la caja no tiene revisamos un poco ahí si podíamos encontrar algo no sé una estampita de cigarro o algo que siempre hay en estos lados y por el momento nada café molido bienvenido sea acá tenemos una sandía zapallo no teníamos otra mejor cosa que hacer que dispararle a esto y vamos a dejarnos de bobear y vamos a entrar al a la torre a peor está lloviendo acá en pingüino de punta nos estaba mojando hasta el calzoncillo bueno encontramos un aceite para armas y sinceramente que no encontramos muchas más cosas por este lado así que entremos a la torre bueno acá lo primero que vemos es un mapa como el que tiene Artur en para hacer los viajes rápidos usamos el de Dai para ver si tenemos algo para recoger vemos que allá en el aparador está lleno de cosas ya que está bastante bien provista de cosas para alimentarse así que vamos agarrando fruta en lata fruta en lata, verdura en lata todo lo que encontremos adentro pero nada mucho más significativo que esto lo que sí vimos ahí una vidriera de armas para cual no hay nada un telégrafo pero vemos que no está conectado no hay cable no hay nada evidentemente esto fue un puesto de la guerra y tiene una buena vista de vigilancia en esta zona encontramos esos prismáticos que no entiendo por qué no pude agarrarlos la verdad que no hubo manera de de que me los diera para agarrar así que mucho más por acá van a encontrar una manzana que ya la recogimos ahí estamos y al ver el mapa nos dimos cuenta que acá hay un punto ahí que ahí hay algo así que decidimos irnos de de loft hacia ese lugar previamente vamos a hacer una revisadita acá abajo que no no nos no hicimos todo allá tenemos un armario un baúl siempre hay que buscar en todos lados inhibidor dolores cebo para depredadores cebo para vírgores más aceite para armas o sea esto está hecho más que nada como supervivencia acá no encontramos muchas cosas muchas cosas que digamos bueno tenemos una pista de algo para para después no en el taquillón acá en este armario no encontramos nada no sé si se desbloqueará algún otro contenido más adelante no lo recuerdo ya que hace años que lo hice pero está pedagular el 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 telégrafo no y acá usamos de vuelta el de la y para pero nada bueno decidimos salir y si damos la vuelta por la parte de atrás vamos a encontrar un sótano ahí es como un depósito de armas donde está lleno de dinamita pero en realidad lo que único podemos agarrar son algunas balas y nada más que nosotros teníamos balas cartucho de fusil ahí dice de alta velocidad y no teníamos manera de agarrarla porque estamos llenos hay balas de cañón ese aparato sirve para hacer cartuchos o sea para hacer las balas de las escopetas y vemos que hay bastante explosivos buscamos buscamos no encontramos más nada que esto ustedes díganme en los comentarios si llegan a encontrar alguna otra cosa que se nos haya pasado por alto evidentemente uno siempre vuelve pero vamos a ver más adelante y bueno se nos ocurrió hacer una cochinada acá dinamita y tirar para dentro de eso a ver que pasaba ahorita venía abajo algo una explosión de la gran perinola pero nada bueno así que nos fuimos y nos fuimos hacia el punto ese que habíamos marcado hoy la estación de pajarraco ganso canadiense pensamos en tirarle para ver el maquete allá vemos un guapiti el cual le dimos pero no lo matamos de primera pero vamos a dejarlo quieto porque después que muere lo podemos ir a recoger y tenemos esta casita acá la casita perdía en el medio de la nada la cual no tiene nombre ni nada y vemos que hay dos pistolas eso es lo que se vea ahí está el guapiti que acabamos de matar se va a morir y acá tenemos algo aparentemente no hay nadie en la vuelta encontramos hasta las ratas se están comiendo al tipo este lo que único podemos hacer con él es cambiar el revólver cosa que la verdad que no nos interesaba y acá dentro vamos a encontrar una caja una caja fuerte acá cambiamos por el revólver de midnight ahí y encontramos una caja fuerte que está ahí arriba la que tiene una joya si no me acuerdo que otra cosa más reloj de bolsillo de platino una pepita de oro bueno eso ya es suficiente bueno lo dejamos por acá si les gustó dejen su like hagan su comentario suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima gracias